Veo, veo. Una luna y otra luna fueron juntas de paseo y subieron a un columpio a jugar a veo, veo. Veo, veo, ¿tú qué ves? Una estrella sobre un pez. Veo, veo, ¿qué ves tú? Un pez en la nube azul. Veo, veo, ¿tú qué ves? La nube sobre un cien pies. Veo, veo, ¿qué ves tú? El cien pies sobre un iglú.